Las autoridades se interesan por su cuidado, por su seguridad, porque tengan todos los medios necesarios y puedan hacer su peregrinación tranquilamente. Hoy los capitalinos nos congratulamos de recibir a millones de mexicanos con los brazos abiertos. Hoy millones de mexicanos visitan nuestra capital en camino al cerro del Tepeyac movido por la fe en la Virgen de Guadalupe. La atención de los peregrinos es una tarea que nos lleva desde la llegada a la ciudad hasta precisamente su permanencia en el centro de fe. Todas las áreas de gobierno estarán aquí para dar atención. Me parece muy bien el apoyo que está dando para todos los peregrinos que llegan a la basílica. Es un buen apoyo y un bonito obsequio de su parte. Yo vengo aquí con mucha devoción a pedirle por todos mis compañeros, mis familias, por todos nosotros los mexicanos y vengo de pie desde mi pueblo hasta acá. Pasamos barrancas, cerros y gracias a Dios y a la Virgen ya estamos aquí. Les agradece por todo lo que nos han apoyado, porque sí, la verdad sí nos hace falta.